¡Ay, mujer! ¿Dónde pusiste las llaves que no las encuentro? ¿Yo? Pues si el que abrió la puerta anoche fuiste tú. Bueno, sí fui yo. Entonces ayúdame a buscarlas, porque no las tengo. ¡Papá, papá! ¡Me gané el primer lugar en oratoria! ¡Ay, mía, ay, mis remedios! Dame las llaves. Necesito bajar a mover el coche, porque el vecino ya se va y le estorbamos. ¡Ay, eres un terco, cariño! Te estoy diciendo que tú las debes de tener, no yo. ¡Ay, papis, papis, papis! ¡Me gané el primer lugar en oratoria y voy a concursar en otra escuela! ¡Ay, qué no puedes tú, remedios las llaves! ¡Están tocando el classo del histórico de tu vecino! ¡Ay, pues las estoy buscando! ¡Ay, no les importo a mis papás! ¿Para qué me puse a estudiar tanto si a ellos les da igual? ¡Más bien, no me hacen caso! ¡Metodio, metodio, me vas a matar! ¿Qué? Creo que estaban en tu chamarra y hoy en la mañana la llevé a la tintorería. ¿Y si las dejaste allí? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Eso les pasa por no hacerme caso. ¡Ja! Ya ves, siempre es lo mismo. ¡Ay, vas a buscarlas, por favor! Está bien, cariño. ¡Pero apúrate! ¡Tranquilo! Pues con este caso de la familia Monarres introducimos el programa de Mamá en Construcción. Bienvenidas todas, qué gusto de verdad estar juntas en este programa que nos trae mucha información, conocimiento y sobre todo aprendizaje y hacer pues todo lo que estamos escuchando en estos programas nuestro. Aquí lo que no se vale definitivamente, queridas amigas, es la inacción. Y hoy, hoy vamos a tratar un tema que a mí me parece que les va a gustar muchísimo. Hace algunos programas hablábamos de cómo ser una autoridad positiva, una autoridad de prestigio en nuestros hogares, con nuestros hijos. Y llegamos a una conclusión, una de las tantas conclusiones, en que era muy valioso para mantener una autoridad de prestigio el ser congruentes. Es decir, que digamos lo que pensamos y también hagamos lo que decimos. Si nosotros a nuestro hijo le decimos, por ejemplo, acomoda tus cosas y nosotros tenemos un desastre en el orden de nuestras casas, en nuestra cocina o en nuestro cuarto, pues va a decir, pero ¿cómo me estás pidiendo eso? ¿No? No eres congruente. Y ahora con la mano en la cintura nuestros hijos nos cuestionan esa manera de ser. Entonces me parece que la congruencia es un tema fundamental aquí en este programa de Mamá en Construcción. Por eso lo hemos titulado Mamás Congruentes, Hijos Felices. Y hoy está aquí con nosotros la especialista Patricia Ramírez. Ella es maestra certificada en el método de aplicación mental con una experiencia de 25 años, ayudando con este método a mucha gente y pues ayudando a mejorar su vida en todos aspectos. Y además Patricia es autora, es autora de un libro que se titula La Congruencia, el mejor legado. Y ella es fundadora del Centro de Desarrollo Conduce tu CER. Así es de que bienvenida Patricia, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Es igual, el gusto es maravilloso de estar aquí, Julieta. Qué importante esto de la congruencia, ¿verdad? Es como una parte que nos hace, pues seres humanos integrales. Sí, fíjate que en el camino, en todo este camino que he recorrido, me di cuenta yo, tal vez un poco tarde, de todos los errores que se cometen, que cometemos las mamás, porque seguimos esos paradigmas que nos enseñaron de educar en base al miedo. Y bueno, en este camino, recorriéndolo, me di cuenta que me fundamenté mucho en infundir en mis hijos el miedo. Y viendo los resultados, desde luego, y conociendo este método que es fundamental para mí, ha sido, haz de cuenta que es el manual de la vida. Aprendí que la forma de educar a un hijo es precisamente en el amor, no en el miedo. En el miedo. Puede funcionar, a lo mejor, el miedo. En determinado momento, ¿no? Estas amenazas. Si no te comes la sopa, entonces no hay domingo. O si sacas malas calificaciones, no vas con nosotros de vacaciones. O digo, infundiéndoles miedo, a lo mejor logramos algo, pero a la larga, ¿a qué nos puede llevar, Patricio? Fíjate que lo que sucede con los niños desde pequeñitos, cuando nos educamos de esa manera, es que hacemos hijos inseguros. Imagínate que yo te estoy fomentando que tengas miedo. Un ser que tiene miedo internamente es un ser inseguro, que no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir, no sabe qué decir. Y desde luego ya en este momento, como tú lo decías hace un rato, ya los hijos nos paran el alto y nos dicen, así no es. Y entonces nosotros nos tenemos que preparar para que realmente ellos nos vayan guiando. Ellos son las guías. Ellos son realmente las guías. Ellos nos van diciendo cómo y de qué manera irlos educando. Pero básicamente esto tiene que ser fundamentado en el amor. Desde luego es mucho más fácil con el miedo, ¿eh? Es más rápido. Es más rápido, es más efectivo. Y tienes razón, así nos educaron. Y en generaciones anteriores mucho más. Bien decían, ¿no?, que la letra con sangre entra. Imagínate los castigos físicos que se les imponían a los niños para el aprendizaje. ¿Cómo no terminaban odiando el estudio o a sus padres y maestros? Que a base de esos métodos los educaban. Ahora, Patricia, ¿qué es ser una mamá congruente? Ya decíamos, bueno, que tiene que haber una línea entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, ¿no? Sí. Pero, ¿en qué formas nos convertimos en una mamá congruente? Una mamá congruente es aquella que sabe realmente cuál es su misión. ¿Esto qué quiere decir? Que la misión, yo creo que la misión más importante de una mamá es construir junto con su hijo la felicidad, que es lo que va a hacer que ella se sienta satisfecha como mamá. Y para ello necesita ser feliz ella. Para ser feliz ella, ella tiene que ocuparse un poco más de sí misma. Sí, ¿cómo vas a decirle a otro? ¿Sé feliz? ¿O yo te estoy educando para que seas feliz? ¿De qué me estás hablando? Yo no soy feliz. Yo no soy feliz. Entonces, comenzar por trabajar en tu propia felicidad. Sí. Y para ello hay que trabajar intensamente con la autovaloración, el autoconocimiento, la autoestima. Yo, en todo este tiempo que tengo, me he dado cuenta que todos los problemas en la vida son derivados de una sola razón, la falta de amor a uno mismo. Yo muchas veces les he dicho a todos mis alumnos, ¿de dónde creen que sale la violencia que está en las calles? Sale desde el interior del corazón de un niño lastimado. Es por eso que yo tengo tanto interés en llegar a los corazones de las mamás, para que se den cuenta que hay que empezar por ellas y que nuestros hijos no son tontos, que ellos perciben, ellos están aspirando al ambiente que nosotros estamos irradiándoles y finalmente ellos se acostumbran a eso. Un niño que habitualmente vive en un medio feliz. Esto no quiere decir que todo el tiempo las cosas vayan bien. También la felicidad incluye resolver problemas, pasar por altas y bajas. Esto incluye todo. Inclusive un poco de dolor también forma parte de la felicidad. Esto es muy formativo. Bueno, pues para empezar, pues ver por nosotras mismas, queridas mamás, nadie puede dar lo que no tiene. Así es de que seguimos aquí en este programa Mamá en Construcción con Patricia Ramírez. No se vayan.